¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelente tarde, tarde de sábado ya, estamos a punto casi de entrar al capítulo final de este momento en Fortnite, así es, ¿qué me cuentan? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por aquí, espero que me acompañen, vamos a ver cómo jugar en este momento, esperemos que tengan una maravilla, yo ahora mismo jugando está aquí con nosotros nuestro amigasazo Ricardito, se ha unido ya a esta partida, así es, estamos aquí en lo que es el combate de equipos, estamos a punto casi de llegar a los 8500 seguidores, queremos los 10.000, esperemos que puedan apoyar por ahí con esto, se les agradece un montón, así es, espero que igualmente ustedes se encuentren muy bien aquí en casita, ahora Ricardito abandona el equipo de sábado, que nos quedamos acá, estamos ya volando un poquito, no sé, volveremos a caer nuevamente en el mismo sitio, no, caemos casi a un lado, vamos a probar una vez más, hacia donde nos lleva, oh, esto es bien, concretamente, recargado, nos traen todo, si te quedas quieto sigues volando o te manda a otra parte, vamos a ver, vamos a ver, si nos quedamos quietos volvemos a caer en el mismo sitio o nos manda a otra repetición, a ver, ahí vamos bajando, podría ser un momento épico para ganar una partida, así es, vamos a ver aquí el momento criminal del Fortnite, estamos ya aquí en el combate de equipos, por supuesto, vamos a ver si nos salimos de acá un momento, vamos por ahí a entrar a esta parte, vamos a ver si podemos jugar ahí en escuadrón todavía, si nos deja el momento, oh, mira, aquí está, vamos a darle ya, se llama impacto, impacto, ya vamos a entrar, impacto, dice, la cola está llena, vamos a ver si nos deja entrar, es el evento, el evento ya de Fortnite, así es, a 43 minutos de su inicio, a 42 minutos, vamos a ver si aún hay oportunidad, y estamos aquí, en el evento final ya de Fortnite, esta hermosa captura, así es, por aquí Broly nos toca un poquito, el equipo de armas ha puesto en combate, dice, hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas, muy bien, perfecto, lo tenemos aquí, tenemos aquí en nuestra página de LiberGamer, para todo el universo, transmitiendo así es, el evento, el evento épico, ya nada más, esta secuela, vamos a verla por acá, es el contador, mira, tenemos ya a 42 minutos, en 42 minutos estaremos ya dentro, ¿quién es ahí? el taco pico 03, el taco pico 03, vamos a poner por acá nuestro, nuestro micro en silencio, porque, se puede meter ahí, otra parte, excelente, en 41 minutos con 50 segundos, 41 minutos con 50 segundos, está ya el evento de Fortnite, muy listo, así es, el evento final, es el evento final ya de Fortnite, vamos a ver cómo nos va, en 40 minutos, 40 minutos cerca, ya vamos a ver cómo nos va, estamos viendo aquí, mira, si nos acercamos, es una gran, gran construcción, estas son naves, eh, posiblemente se puedan utilizar, quizás para volar, oh, mira eso, entrar, dice, entrar a la nave, que no sé cómo ha hecho eso, para entrar, no sabemos cómo hizo eso, cómo ha hecho eso, para poder entrar ahí, oh, mira eso, mira eso, están ya disparando ahí, se pueden ver ya disparos, eh, no sé qué está pasando aquí, pero, por ahí me ayudan mucho compartiendo el directo, así es, ¿qué tal? Bienvenidos, excelente tarde, estamos ya en el evento, el evento final al Fortnite, así es, un corazón acá, creo que estamos dentro del robot, esto debe ser el robot, estamos dentro, entrar, dice, estamos ingresando, preparados a la carga, oh, ahora le nos hacía falta entrar ahí, ese logotipo, mira, oh, ya tenemos ahí para destruir, ¿qué, los meteoritos? es un poquito más hacia fuera de meteoritos, me imagino, o si son meteoritos, el que gane más puntos, o como está aquí, estamos aquí utilizando, dice, reporte de estatus, o yo creo antes, aquí podemos dar una buena remontada, ¿no? Probando ahí nuestra destreza, vamos por ahí compartiendo en directo, así es, ya estamos aquí, estamos aquí en directo, así es, desde esta nuestra página de LiberGamer, vamos a ir con la remontada, eso también tiene una, ah, mira, puedes destruir, ah, por completo, con un solo disparo, muy bien, estos te dan 2.500 puntos por destruirlos, pero, ¿vas ganando puntos aquí o no está? ¿Cómo está todo esto? Vamos limpiando el, bueno, aquí estamos ya el contador, por aquí lo tenemos, Broly, nos tapas un poquito, 38 minutos, en 38 minutos tenemos ya el evento de Fortnite, así es, en 38 minutos, vamos por ahí compartiendo en directo, se te agradece un montón, bienvenidos, excelente sábado para todos ustedes, estamos aquí ya desde nuestra página de LiberGamer, esto nos da puntos, 2.500 puntos por irlas destruyendo, hay dos, también tenemos lo que es la, oh, mira, eso no lo había visto, actualización de estados en el postback, órale, sorprendente, 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 excelente, maravilloso, maravilloso, por supuesto que sí, oh, no, le hemos dado ahí copiar, muy bien, muy bien, aquí tenemos para ir disparando, también tenemos la parte de la metralleta aquí, está ahí, metralleta impresionante, 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 también le podemos dar a todo, ¿no?, hacia abajo, yo creo. Estamos listos, estamos listos, así es, en 37 minutos, en 37 minutos ya, vamos a ver qué tal, qué tal nos va en este evento de Fortnite, evento ético de Fortnite, así es. Hardware anómalo detectado en intersecciones T7, T8, T11 y en soportes lumbares. Estas son las reparaciones improvisadas que mencionó el científico, aguantarán. Reparaciones improvisadas, tenemos tres, estas son como tipo bombas. Los cinco cañones te dan cuántos de poder ahí. Uh, esos te dan seis mil, seis mil ahí por darle eso. Es perfecto, es perfecto. Y aquí seguimos, ¿qué tal que me cuentan cómo están? Estamos dentro ya del evento. Amigos míos, únanse, únanse, vamos. Perfecto, ya en 35 minutos con 47 segundos. Muy bien, perfecto, excelente, tarde, tarde ya de sábado para todos ustedes. Esperando que en donde quiera que se encuentren, les vaya de maravilla. Así es, algunos casi ya saliendo de sus actividades, algunos otros entrando a laborar. Les deseo lo mejor, mucho, mucho éxito en cada una de las actividades que hagan el día de hoy. En 35 minutos con 19 segundos. Entendido. Wow. Podemos darle también abajo, ¿no? Pero ahora estuvimos casi, casi nada. Estamos ya dentro, estamos ya dentro del evento, así es. Esperando el momento del evento ya, muy cerca. Muy cerca, ahora nos toca transmitir desde la cámara del móvil, desde la cámara del móvil, así es. En otros instantes lo hemos hecho desde la PC, pero este evento desde la cámara del móvil. No se preocupen, alguna vez estaremos de vuelta, así es, estaremos de regreso nuevamente, transmitiendo como lo hacíamos tiempo atrás. Tiempo atrás, así es, conviviendo con todos ustedes. Pero no, no se preocupen, aquí, aquí estamos. Vamos por ahí respondiendo todas las dudas, comentarios que hagan, vamos platicando un ratito, así es. Espero que les guste el directo. Vamos por ahí, destruyendo todo esto y esperando, esperando el momento, esperando el momento. Yo creo que es como una parte de práctica, ¿no? Un peronómano detectado en intersecciones, T7, T8. Computadora, deshabilita las alertas de reparación. Alertas deshabilitadas. Ha deshabilitado ahí las alertas de reparación. Estamos dentro, dentro de la nave, dentro del cuerpo, así es, el osito. Y aquí tenemos el marcador en 33 minutos con 30 segundos, da inicio. Ya no vamos a poder entrar después. Nos habríamos quedado afuera si no entramos ahora mismo. Comprobando comunicaciones. Aquí Jones. Señal de comunicaciones al 83%. Oye. Y si en los próximos de más jugadas... A ver, un ratito. Sí. y a 32 minutos Validar funciones neumáticas periféricas La funcionalidad es aceptable, pero deficiente La funcionalidad es aceptable La funcionalidad es aceptable, pero deficiente Vamos dejando algún comentario y por aquí vamos platicando Algo que reportaron Jones No, todavía no La funcionalidad es aceptable, pero deficiente La funcionalidad es aceptable, pero deficiente Equipo terrestre a la espera de órdenes En el evento lo que hacen es que te permiten jugar Estoy dentro ahora mismo de un robot El evento no es siempre Entonces cada cierto tiempo hacen un evento En el cual le llaman el final En realidad el final es el inicio de algo nuevo En el evento no es el inicio de la espera de órdenes Estaré con ustedes enseguida Y en 27 minutos con casi 50 segundos Estamos iniciando ya Estamos listos ya Estamos preparados ya para el evento Gracias por estar aquí Excelente, excelente tarde para todos ustedes Excelentísima tarde para todos ustedes Muchísimas gracias Motores principales listos Gracias por ver el video 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 No hay rastro de Slaun Gracias por ver el video 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 ¡Excelente, excelente! Ya andamos aquí, excelente tarde para todos ustedes Que me cuentan cómo están Trae diferentes armas Tres, un misil Así es, tres, tres También un misil que puede La metralleta La metralleta que está por acá Y que puede darle uno de estos meteoritos Y cambiamos También lo que es el láser El láser súper resistente Ahí está Y puede destruir Oh, podemos darle doble ahí, eh Lo que me imagino que esta Es una parte para poder Destruir enemigos ¡Oh, enemigos! ¡Oh, Dios! Pues nada, vamos a ver cómo nos va En este, en este final Así es, final del evento Por supuesto Vamos a estar aquí En el Fortnite ¡Ay, miren! Hay respaldos de respaldos Alarmas, cables trampas Si no lo supieran Diría que esto es obra de Sloan Bien Tenemos asuntos sin resolver Sí Ya somos dos Se escuchó a la roca Hablar a la roca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Excelente, excelente, a 22 minutos, 22 con 10 segundos. 22 minutitos ya, 22 minutitos. Debo preguntar, ¿todo esto de la destrucción total no parece algo típico de Sloane? Hará lo necesario para ganar, pero no es un monstruo. Sloane nunca estuvo a cargo. Un momento, ¿no querrás decir que lleno? Siempre ha sido lleno. Ah, te dije que encontraría lleno, así que, ¿de nada? Sí. Estamos ya cerca, ¿estamos cerca? Así es, ¿qué me cuentan cómo están? Excelente y maravillosa tarde para todos ustedes. Estamos aquí, estamos aquí, así es, desde Liberganer. Transmitiendo este evento de Fortnite, así es. Que me cuentan, ¿cómo andan todos ustedes? Excelente sabadito. Excelente sabadito para todos ustedes. Veo un movimiento que confirma nuestras sospechas. Al parecer, las fuerzas de la orden imaginada se preparan para una evacuación total. Pueden prepararse todo lo que quieran, pero no escaparán de lo que se avecina. Y se avecina una super destrucción. Una super destrucción masiva, por completo. Algo que cambiara al mundo de Fortnite. Mira, alguien está jugando ahí con el mando. Ahí estamos extrayendo el cable de los autófonos. Generadores de escudo marcados y contabilizados. Vamos a hacer que esto parezca un paseo en el parque de pase lunar. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Así es. Muchísimas gracias, Spanwish, por ese like sote. Javier Pérez, excelente tarde, hermano. Espero que te la estés pasando muy bien en este evento, evento final de Fortnite. Así es, ahora mismo no hemos podido estar ahí juntos en el evento, pero yo creo que ahora no nos han hecho de forma individual. No te preocupéis, amigo. Una vez acabemos, le damos algunas partidas. Equipo Meca a la espera del despegue. Equipo Meca a la espera del despegue. En 18 minutos, en 17 minutos con 50 segundos, estamos ya. Cada vez más cerca. Salimos ahí de la artillería pesada. Artillería pesada. Una vez más, viendo desde aquí, hay un misil ahí, abajo. Un misil que podemos ver. Y aquí está precisamente nuestro contador. En 17, 17 minutos. Así es. Equipo terrestre, a la espera. Entendido y recibido. Hay un equipo terrestre, dice. Esta es como una base en la luna, ¿no? Estamos en la luna de Fortnite. Nosotros somos el robot. ¿Quién lo diría? Estamos dentro del robot. Luego vengo. No pelees con ese quebrón. Entendido. Dale, 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 dale. En 16 minutos. En 16 minutos estamos ya, justamente, a 16 minutos. Buena suerte, equipo Meca. Les cuidaremos las espaldas. Buena suerte, dice. Buena suerte. 15 minutos. 15 minutos ya. 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 En 15 minutos. En 15 minutos. Estamos bien cerquita. 15 minutos ya. De ingresar. Y aquí está el corazón activo. El corazón activo a todo color. Excelente, excelente. Ahí se ve una especie de auto. Auto lunar. Algunos suministros. Podría ser de gas, de agua, no sé. Oxígeno, tal vez. Y una compuerta. Oye, campeón. Cuando esto termine, deberían darme el nombre de los siete. No. Tengo algunas ideas. ¿Qué tal el infiltrador? O... El cazador. O... La leyenda. ¿Quieres que yo te llame la leyenda? Tenemos un voto para la leyenda. Genial. Sí. Luego seguimos pensando. La leyenda dice. Mira, esto pudiera ser el mapa. O más bien, es el nuevo mapa que va a quedar, yo creo. Este nuevo mapa, mira. Ahí se ve un lago. Por supuesto, los lagos ahorita se secaron. Los lagos se secaron por completo. La café. Este debe de ser el nuevo mapa. O el mapa como estaba, no se ve muy bien. ¿Ustedes qué creen, amigos? Mira, ¿debe de ser el mapa que estaba? O es el nuevo mapa que va a quedar? O como están aquí. No creo que me pueda subir ahí. No nos permite subir. Necesitamos origen. Estamos acorralados. Son muchos y que va a poca munición. Les encontraron una de las cabezas. A ver, espera. La fundación está... Sí, estamos... Estamos bien. El evento, el evento de Fortnite. Así es, vamos a ver cómo nos va. Tenemos, o estamos más bien a 12, 12 con 44, 12 con 41 segundos. Así es, 12 con 42 segundos. 12 con 36 segundos. En 12 minutos, dice que están ahí acorralados. Acorralados. Mira, esto es como las venas, ¿no? Las venas de energía. Se supone que iba a ser una misión de suicidio. Oh, esto calla a luz. A ver, es verdad, pero... ¿Pero qué? Ah, nada. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos tan cerca del evento. Del evento final. Mira, esos meteoritos. Solamente salen de ahí, pero no se ven en otra parte. Son como si fuesen un fantasma. Mira, solamente ahí salen. Escudos deshabilitados. Podemos avanzar. Deshabilitaciones generadoras de respaldo. Tenemos los tres. Los cuatro. Sí, desde luego. Cuatro. Un momento. ¿Todo va bien? Todo bien. Todo bien. Cápsula de estillería activada. No. 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 ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! Quizás tengan los planes, pero nosotros el piloto... El piloto dice... ¿Qué tiene un mejor piloto? ¿Cómo está esto? Ya no lo entiendo, eh. ¡Chavales, chavales! ¡No sirve! ¿Qué cosa está pasando? ¡Vamos! ¡Esto es perfectísimo, perfect! ¡Esto es perfectísimo! ¡Perfect! Tiene tres armas, ¿no? 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 ¿No habíamos atacado ya esta base? ¿Por qué seguimos recibiendo lecturas de energía altas? Origen, ¿qué sucede aquí? No veo nada. Debe ser una anomalía nada más. No me gusta. No veo nada. En 6 minutos, en 6 minutos con 40 segundos Estamos ya dentro, dentro Dentro del evento aquí en Fortnite ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Excelente y maravilloso sábado para todos ustedes Sea tarde, sea noche o sea madrugada En cualquier parte del mundo en el que te encuentres No olvides seguir, no olvides compartir No olvides comentar, no olvides reaccionar al directo Estamos en Liber Camera No quiero radio, no quiero radio por favor Negativo, negativo Porque si le ponemos la radio ahorita Facebook, Facebook nos quita el directo Y no queremos, no queremos eso Oye se ve padre todo esto En esta vista está enorme Aquí hay una cápsula, estas dos están cerradas Y una cápsula al final Así es, hay una cápsula al final todavía Vamos bien, nos vamos, nos vamos ya Estamos a 5 minutos, 5 minutos Hemos esperado tanto tiempo Así es, hemos esperado tanto tiempo en este momento El científico me dijo que reforzo tu traje para el viaje Hacia el punto cero Hacia el punto cero Conoce ese plan En realidad no me sorprende Te ayudaremos desde aquí, si podemos Hacia el punto cero Han reforzado el traje hacia el punto cero Cómo está eso Que yo mismo no lo entiendo Al reforzamiento del traje Así es Que me cuentan Cómo están todos ustedes Un saludante para Jan Hernández Jan Hernández Muchísimas gracias por ese like Aquí estamos, mirad Transmitiendo desde River Camer El evento final El evento final de forma Y no hemos esperado tanto tiempo Ahora esperamos que esto sea épico El pasado no nos ha agradado tanto Pero bueno, más sin embargo Hemos estado ahí Ahora mismo en 3 minutos En 3 minutos Cada vez más cerca Cada vez más cerca Paso a paso habilitado Deshabilitar asistencia de navegación En 300 metros Gira a la izquierda en la luna Deshabilitar Asistencia de navegación deshabilitada La navegación El GPS El GPS instalado aquí En este enorme robot Así es Hay el GPS En 2 minutos En 2 minutos En 2 minutos Con 40 segundos 2 minutos Con 40 segundos Ahí La pieza 5 8 7 A 3 1 Necesita mantenimiento La pieza Espera Ignora la solicitud De mantenimiento Creo que limpia Para brisas Aguantará Como una hora más En 2 minutos Está bien cerca 1 minuto 1 minuto 1 minuto 50 1 minuto 35 Segundos 1 minuto 35 segundos Y esperando ya, esperando ya El puente es tuyo, paradigma Equipo de armas, atención Hoy acabaremos con la orden imaginada De una vez por todas Nuestro objetivo es un sistema de armas El colisionador Equipo terrestre, repórtense Equipo terrestre a la espera Les habilitaremos dos escudos antes de que lleguen a la isla Por algo me dicen La leyenda La leyenda Las cápsulas han sido cerradas Secuencia de despegue Hemos subido, hemos subido ya El col派 Kitty Nos vemos De nada Hemos subido De nada De nada Llega Sangre De nada De nada De nada De nada Vean Veloz T until Armas listas Ábrenos un camino a través de esas rocas Muy bien, por eso quería que practicáramos, ¿no? Alerta de colisión, prefárense para las maniobras evasivas Aquí vamos ¿Cómo está esto posible? ¿Cómo está esto posible, señores? ¿Cómo se mira nuestro planeta de Fortnite? ¡Prepárense para nuestra! ¡Vamos! ¡Oh, qué es eso! No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejen el camino y los llevaré hasta ahí Eh, Leyenda, pensé que estabas en ello Sí, 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 no es nada que no podamos manejar Solo tenemos que descifrarlo Nos encargaremos Eso mismo Eso mismo Eso mismo ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, por eso es que está y eraido! No, que no es nada que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Maldigma, responde! ¿Me copias? Te copio. Nos vieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. ¡Órale! ¡Vale, no me he intentado! Alimentar su dinero. ¡Venvía la energía a los sistemas de recuperación de la agencia! ¡No puedo creer que esté funcionando! ¡Bananina es el mejor! ¡Volvimos a estar en línea! ¡Wow! El cowixirador se está ya acá. ¡Tenemos que goberno! ¡Vale! ¡Vale! El colisionador está expuesto Vamos al camino Espada de luz, activada Llega los dirigibles Ustedes a las puertas terrestres Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas Es nuestra oportunidad Destiene energía al ataque de la espada ¡Energía! ¡Energía! ¡Energía detectada! ¡Rachita! ¡Energía! 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 ¡Energía detectada! ¡Energía detectada! ¿Me escuchan? ¿Hay alguna herida? ¡Energía detectada! ¡Vamos! Creo que Snowman está muy contenta de que estemos aquí ¡Oh, no, no! ¡Agáchate y sígueme! ¡No disparen! ¡No puedes esconderse por siempre, Jones! No, 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 no dieron arma, no dieron arma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.